¿Qué es lo que se ha hecho en la presentación? Ustedes, personalmente, todos nosotros, somos 20 integrantes del grupo, como para ofrecerles nuestro expertise en todos los temas que les puede llegar a interesar. Lo nuestro es, más que nada, como saben, de carácter voluntario y vocacional dentro del CARI, somos nosotros mismos aportantes para el desarrollo de este espacio de discusión y de debate. Y más que nada lo que queremos dejarles son muchos disparadores. Entonces, esperamos no haberlos arrecallado, pero dejar abierto una serie de temas que creo que son interesantes y desarrollándolos y mantenerlos activos. Así que muchas gracias por su presencia. No, simplemente antes de brindarle el cierre a nuestra colega, que destacar que a partir de los próximos 7-10 días van a estar disponibles todas las ponencias en el sitio web del CARI. Y creo que tras ustedes poder acceder a las mismas, podríamos acceder a las consultas, a las preguntas que quizás ahora, por falta de tiempo, no hemos podido desarrollar, enviándole al CARI los comentarios, las preguntas que todos ustedes tengan. Y finalmente, bueno, antes de pasar a Carola, quita recordarles que está grabado en el YouTube, en el canal CARI, Consejo, con lo cual pueden escuchar cuántas veces quieren a esta conferencia y ser por sus conclusiones. Bueno, simplemente, muy brevemente, como había comentado el embajador Elloso al principio, ayer se publicó el segundo libro blanco para el relacionamiento con América Latina. Esperemos que no pase como con el primero, que nunca tuvo una respuesta y que es la hora de replantearnos nuestra relación con la región. Y en lo personal, nada, agradecer al apoyo que tenemos siempre institucional del CARI. Y la verdad que es un placer pertenecer a este grupo de trabajo que ya llevamos varios años trabajando y son excelentes profesionales y muy buenos amigos. Gracias. Gracias.